El tiempo es un tren que pasa una sola vez. En él viajas al futuro. Descubres nuevos caminos. Conoces nuevas personas. Nuevas culturas. Y sortea las dificultades. Para llevarte a tu destino. El tiempo es un tren cargado de sueños. Que cada año nos trae para ti nuestros mejores deseos de paz y felicidad. Talleres Alegría te desea Feliz Navidad.